Bien, hablamos, lo escuchamos en primer lugar a Axel Kicillof y queríamos hablar acerca de lo que dijo y también lo que pasó esta semana con la emisión de deuda de la Argentina en los bonos Bonar 24. Queremos hablar con alguien que nos baje a tierra esto, hablamos con Daniel Nieto, una persona que ya pasó por Bonito Cuelgue, economista, profesor, alguien que muy didáctico que nos va a ayudar a tratar de comprender qué pasó esta semana en la economía de Argentina. Daniel, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Un gusto, Daniel, que estés en el programa. Muchas gracias. Bien, bueno, escuchamos ahora a Axel Kicillof que planteaba que no hay cepo cambiario. Justo cuando lo escuché me vino tu imagen y quería saber tu opinión acerca de lo que planteó el ministro de Economía. La verdad que se hace, digamos, difícil discutir en esos términos con el ministro porque es un diálogo de locos. En definitiva, si uno queda despedido, cobra una indemnización, quiere comprar dólares, no puede. Si uno tiene que planificar un negocio de comercio exterior, no tiene la certeza de si va a poder conseguir dos dólares para importar. Si uno viene arrastrando, tuvo la mala fortuna que viene arrastrando un plazo fijo desde hace 4 o 5 años antes de que hubiera lo que llamamos cepo y lo quiere dolarizar, no puede. Entonces, el único mecanismo que hay al valor del dólar oficial, ¿no es cierto? El único mecanismo legal para poder comprar dólares es a través de las operaciones vía la bolsa o con bonos y aún esas operaciones tienen controles informales que las tienen como cuotificadas. Entonces, efectivamente, hay una cantidad de restricciones para poder operar libremente el tipo de cambio que, bueno, se le dio a llamar cepo. Después, si no le gusta el nombre, bueno, es un problema de él. Daniel, te hago una consulta con respecto a las elecciones de octubre. Uno de los candidatos con mayor intención de voto, que es Mauricio Macri, habló de que él al primer día va a sacar el cepo. ¿Lo ves como una posibilidad concreta? Digamos, vos sabes lo que pasa en la economía. ¿Es una posibilidad concreta o es un discurso de campaña y nada más? Y depende de la evaluación de los costos políticos y sociales que esté dispuesto a tomar quien tenga que tomar esa decisión. Hay dos miradas sobre el enfoque gradualista que supone que la Argentina debería salir de las restricciones cambiarias paulatinamente y secuencialmente. Primero, tal vez, liberar completamente las exportaciones de comercio exterior. Luego, buscar ponerse al día con el giro de remesas al exterior de las empresas que las tienen demoradas. Y por último, la posibilidad de que ahora la gente libremente pueda dolarizar carteras de activos. También hay algunos que piensan que hay que desdoblar el tipo de cambio y hacer efectivamente un dólar financiero que liberaría el cepo a todas las actividades financieras y seguir administrando un dólar comercial para el comercio exterior. Y después están, digamos, las posiciones por ahí más liberales de todas, que es, bueno, de la noche a la mañana ponemos las libertades económicas que faltan y eso genera casi instantáneamente que tengamos un ingreso de capitales de tal magnitud que los costos, concretamente de la devaluación esperada, serían menores. Y como te darás cuenta, son todas cuestiones de apreciación y devaluación que realmente es difícil decir en qué magnitud puede ser una devaluación si se abre el cepo completamente y de qué magnitud es el ingreso de capital es probable que la Argentina vaya a tener en ese caso. Ahora, habiéndote dicho todo esto sobre si hay que, digamos, yo creo que hay otra discusión. Que la mayoría de los economistas, de una manera gradual o de una manera abrupta, creen que sí hay que salir del cepo y yo creo que el gobierno piensa todo lo contrario. Creo que el gobierno se siente cómodo con el cepo porque le permite planificar la economía, que es en definitiva la forma que ellos entienden que tiene que conducir la política económica. Daniel, otro de los temas de la semana y que el gobierno tomó como una victoria fue la emisión de deuda en los Lunar 24. Quería saber en primer lugar si es una victoria del gobierno, me parece que no, pero bueno, quería escuchar tu opinión. ¿Y qué efectos trae concreto para el hombre de a pie, para la economía local? ¿Qué efecto trae esta emisión de deuda? Y para la economía local, la emisión de deuda lo que aleja es la probabilidad de una crisis financiera o una crisis cambiaria durante el transcurso de este año en el marco de un proceso electoral. O sea, aleja una situación muy complicada que ya había pensado, había comenzado a quedar despejada con el alquiler de yuanes al gobierno de China, con algunas otras operaciones que hizo el Banco Central, con otros bancos centrales de otros países también. Y entonces, bueno, esto va en la misma dirección. Yo cuando estuve con ustedes por última vez les había dicho que a mi juicio se terminaba el ciclo del desendeudamiento y que la Argentina en la medida que tuviera la chance de colocar deuda, lo iba a hacer. Y efectivamente, cuando lograron neutralizar un poco las acciones de los fondos buitres en los mercados de afuera y consiguieron intermediarios para poder colocar deuda, colocaron deuda. Ahora, la tasa es una tasa carísima. Eso te iba a preguntar. Con esta tasa de interés tomar deuda para desarrollar la economía es imposible. Daniel, te hago una consulta para aquellos que no conocen tanto. Otros países, para citar otros casos, Bolivia, países quizá de Sudamérica. ¿Cuánto tomaron la tasa? ¿Cuánto van a pagar? Van a pagar menos de 5. Menos de 5. Menos de 5. Y la Argentina está pagando más de 9, digamos, entre 9 y 10. Entonces, ahí hay un problema porque, más allá de la discusión en torno a, digamos, si es deuda para pagar deuda, si es deuda para desarrollar la infraestructura del país, al 9% es deuda para pagar deuda porque estás apretado. Bien. Porque con esa tasa no podés financiar proyectos de largo plazo. Otra de las preguntas, Daniel, que tiene que ver con la emisión de deuda y que también preocupa al ciudadano, digamos, que tiene que ver con el dólar blue. ¿Sirve para estabilizar esta cuestión de la emisión de deuda o ves como que va a subir, bajar? ¿Cómo ves esa perspectiva? Por lo menos hasta octubre. Yo creo que hasta octubre se va a mantener relativamente estable. O sea, relativamente estable quiere decir que no vamos a tener un salto como tuvimos en la primavera del año pasado con un dólar blue que se iba a 20 pesos, digamos, eso no va a pasar. O sea, justamente todo lo que tiene que ver con esta colocación de deuda permite suponer que se va a pagar el BODEN 2015 en octubre sin problemas y por lo tanto, digamos, debería estar la plaza local abastecida bajo estas restricciones como para que el precio del dólar paralelo no sea una sorpresa para los argentinos. Ahora, ya el 2016 es otra historia, me parece. Daniel, buenas tardes. Iván Alexis Nordi, te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Crees que la situación económica argentina puede cambiar radicalmente de una a otra en caso de quién gane las elecciones en octubre? Yo no... a ver, ¿cómo decirlo? Depende de la fortaleza política con la que se mantenga el kirchnerismo después de las elecciones de octubre. Si gana la oposición al kirchnerismo, me refiero, digamos, a un triunfo de Macri o de Massa, y si ellos son coherentes con lo que vienen diciendo, uno supone que vamos a tener una lógica más parecida a las economías un poco más liberales del cono sur. Ahora, si el kirchnerismo queda fortalecido después de la elección, y eventualmente, aunque el candidato sea Scioli, le condiciona con un vicepresidente fuerte, como probablemente sea el actual ministro de Economía, que además los que lo conocemos sabemos que no va a ser un presidente pintado, que le va a querer manejar la economía. Bueno, yo creo que se puede profundizar la idea de una economía planificada en nuestro país y que van a empujar en esa dirección al gobierno de Scioli. Hoy, en varios medios, se da la teoría de que en todo caso Scioli tendría capacidad de sacárselos de encima, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo no creo eso. Yo creo que si el kirchnerismo es, en definitiva, el dueño de los votos con los que Scioli llega a la presidencia y le ponen un vicepresidente garante de ese capital político, Scioli va a expresar una continuidad de este modelo y, por lo tanto, ahí no habría demasiados cambios. Estamos hablando con Daniel Nieto, economista. Profesor, Iván. Sí, quería consultarte, Daniel, respecto a lo que comentabas hace unos instantes con Adrián. De acuerdo a lo que comentabas de las tasas de interés a las que está colocando deuda argentina, y el proceso de desendeudamiento. Vos dijiste que es muy difícil que se pueda financiar un crecimiento económico al 9%, pero el desendeudamiento en general se toma respecto a la deuda que uno tiene en porcentaje del PBI. ¿Cómo ves esto de cara al futuro? Bueno, por eso. Son flujos y stocks. La Argentina es cierto que en moneda extranjera, porcentaje sobre PBI, tiene espacio para tomar deuda. Estamos de acuerdo. Ahora, si la deuda, por otras situaciones que tiene la Argentina, que podemos tomar, es al 9%, digamos, bastante rapidito, la deuda como porcentaje del PBI va a escalar a niveles complicados, porque los flujos de 9% a lo que iríamos renovando, todos los vencimientos que se nos van a acumular en los próximos años, te cambiarían rápidamente ese perfil de país desendeudado en dólares. Entonces, volvés a quedar en una situación comprometida. No es sustentable para pensar en la deuda como una palanca para el desarrollo, esa tasa de interés. Ahora, si la Argentina está desendeudada y por una serie de circunstancias consigue empezar a tomar deuda al 2, 3% anual, bueno, ahí sí la Argentina tendría perspectivas de poder usar el endeudamiento externo como una palanca para el desarrollo. Puede haber que ver si se usa bien o mal, pero la posibilidad existiría. Por eso, digamos, una buena parte de la discusión que hay en torno a los holdouts y todo eso, más que influir sobre la tasa que estamos pagando ahora para zafar este semestre, sino que tiene consecuencias para cuál va a ser el esquema de financiamiento del desarrollo de la Argentina a partir del año que viene. Ahí es donde el 9% empieza a ser una tasa inviable. Estas tasas muy altas a las que Argentina tiene acceso, ¿son consecuencia solamente de la necesidad que el país tiene? Es decir, a la poca liquidez en divisas. ¿Esto genera que los organismos de crédito aprovechen la situación o hay algunas otras razones por las que las tasas son tan elevadas y Argentina no tiene acceso a algunos valores un poco más accesibles, como decías vos, del 2, 3% o menos de 5? No, las tasas son altas porque el riesgo argentino todavía es alto y el riesgo argentino todavía es alto porque la situación legal, el estatus legal de nuestro país para los mercados internacionales es confuso, por no decir complejo, que es una palabra que en Twitter a veces nos reímos un poco. Es confuso, digamos, porque vos fijate que hasta hace un mes atrás no se sabía si los bonares entraban o no entraban dentro del pseudoembargo que Griesa tiene sobre los bonos argentinos. Tampoco se sabe bien cuál es el agente de pago de la Argentina, se hablaba muchas veces de que teníamos que ir a colocar deuda en Londres porque no podíamos en Nueva York, o sea, no es tan claro, digamos, que no es tan fluido y es bastante embarazoso y por lo tanto hay riesgo de que eventualmente una inversión extranjera o que tenga bonares, si se complica la situación todavía más con Griesa por ahí, no los puede cobrar o los va a cobrar más tarde porque vamos a tener que hacer una apelación y todas esas circunstancias complejizan. Y además la macroeconomía argentina necesita correcciones y eso también, digamos, genera niveles de riesgo mayores que el de otros países. Entonces, ahora, todos esos son los problemas por los cuales a nosotros nos cobran más caro. ¿Por qué nosotros aceptamos igual pagar más caro? Y porque sí tenemos una necesidad de mantener la reserva del Banco Central en cierto nivel para que justamente de acá a diciembre no tengamos turbulencias financieras que puedan, digamos, afectar el normal proceso electoral. Respecto a lo que comentabas recién de la situación principalmente con los fondos buitre y los holdouts, si esta situación argentina pudiese solucionarla en el corto o mediano plazo, ¿automáticamente las tasas de interés bajarían un par de puntos? Yo creo que sí. Si la Argentina resuelve eso, las tasas de interés que va a pagar para financiarse serían mucho más bajas. Habiendo dicho eso, todo, digamos, en economía todas las cosas tienen sus relaciones y a veces contradictorias. No cualquier acuerdo con los fondos buitres dejaría a la Argentina bien parada, porque, así como decir, hablando como éramos chiquitos, si nos pelan todo, y bueno, entonces la Argentina puede quedar en una situación de escasez muy complicada. Ahora, acá, digamos, en materia de negociación política, y, digamos, los abogados en finanzas son los que más han aportado a este debate, debería haber una fórmula por la cual se consigue un acuerdo con los fondos buitres que le permite a la Argentina tener sustentablemente una estrategia de endeudamiento en los mercados de capitales para poder desarrollar su economía, que es a lo que todo el mundo relativamente está apostando que va a ocurrir a partir del año que viene, y que se va a encontrar ese punto intermedio entre lo que reclaman los buitres y entre lo que quiere hacer el gobierno argentino, y que eventualmente las tasas podrían bajar, y que eventualmente entonces el endeudamiento podría ser una palanca para el desarrollo. Ahora, eso está muy bien, pero también juegan la mirada y la ideología y los puntos de vista que tienen los funcionarios y los políticos oficialistas sobre cómo funciona una economía. Y vuelvo a repetir, yo creo que los controles, además de ser causados por los problemas que tiene la economía argentina, son un instrumento de política económica en la cual el gobierno cree. Entonces yo no sería tan optimista en el sentido de que porque la Argentina normaliza, vamos a un esquema económico más liberal. La Argentina puede normalizar y que esa normalización nos financie una política económica que mantenga en alto las ideas de la planificación económica, de la regulación de los mercados, de los controles de precios, y que exploremos la Argentina como nación, explore ese camino bastantes años más. Daniel, te hago la última pregunta y agradeciéndote como siempre por el contacto, por la cuestión de bajar a tierra, porque a veces no es fácil algunos conceptos y a veces también para el hombre de a pie cuesta también todas estas cuestiones de emisión de deuda, qué significa, cómo se puede articular el tema de fondos buitres. La última tiene que ver más que nada con la economía doméstica, local, es momento de paritarias, es momento de una lucha que todavía se está dando en pos de la suba del poder adquisitivo. ¿Qué expectativa inflacionaria ves que puede llegar a ocurrir, más o menos? Y bueno, digamos, la inflación este año, si todo sigue más o menos igual como está ahora, va a ser una inflación alta, pero más baja que la del año pasado. Ahora, para que las paritarias sean una herramienta que motorice en serio el consumo de acá las elecciones, a los gremios habría que darles el piso el 30, y los empresarios no están dispuestos a dar eso, y ya estamos llegando a mayo, y no son muchas las paritarias que tengamos noticias de que se han cerrado. La de la UOM sigue trabada, y en parte las paritarias están trabadas, porque eso se vincula a su vez con la discusión que hay sobre el impuesto a las ganancias. Sí, otro de los temas. Entonces, bueno, yo por ejemplo, creo que desde el punto de vista de la economía de las personas de ingresos fijos, que no estemos cerrando pronto las paritarias va a ser un problema en términos de poder adquisitivo. Por ejemplo, los docentes universitarios, que en mi caso, que venimos cerrando muy malas paritarias en los dos últimos años, paritarias de mucho plazo y con ajustes por debajo de la inflación, recién estaríamos consiguiendo algo para junio, o sea que pasó la mitad del 2015 y no vamos a tener actualización de haberes. Entonces, efectivamente, más allá de las cuestiones financieras que hoy están transitando por un clima más optimista, desde el punto de vista de los asalariados, la situación es un poco más pesimista, diría yo. Daniel Nieto, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Un gran abrazo y gracias, en serio, de vuelta por estar. Muchas gracias a ustedes, saludos a todo el piso y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Daniel Nieto, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Gracias.